Tú me estás echando aire por la narga y no es por ahí Échame por la cara que no es por la narga Esta es vieja y dice así Pabuche esa vaina Pa' jugar al diablo Te quiero ver Me estuve enamorando de una mujer Me estuve enamorando de una mujer Una mujer linda y difícil de ver Una mujer linda y difícil de ver Cuando yo la veo se me enfría el alma Cuando yo la veo se me enfría el alma Y si ella me mira siento apuñalada Y si ella me mira siento apuñalada Y se está acabando de mi corazón Siento mucho frío y mucho calor Y le digo mami me muero de amor Y le digo mami carajo Ay mi chula ven a mí y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mí y ponte bien aquí Quiero que tú seas solo para mí Quiero que tú seas solo para mí Ay mi chula ven a mí y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mí y ponte bien aquí Mujer por favor ven dime que sí Mujer por favor ven dime que sí Que yo soy un papi hecho para ti No quiero perderte quiero ser de ti No voy a dejar que tú seas solo para mí y si es necesario para mí y ponte bien aquí Y si es necesario me voy a traer a mí y si es necesario para mí y si es necesario para mí y ponte bien aquí Hay otra canción que ustedes hace mucho que no la escuchan también Me dijiste cuando yo te enamoré que tú era una muchacha que no era mujer Me dijiste que nunca tuviste a nadie y que nunca en la vida pero ahora no sé ¿Quién te engañó? ¿Quién te engañó? ¿Cuál fue ese hombre que se lo llevó? ¿Quién te engañó mujer? ¿Quién te engañó mujer? ¿Quién te engañó? ¿Quién te llevó la purecita de amor? Dime señor si es verdad que a quién lo tiene Dime si es donde hubo fuego la ceniza siempre queda Estoy metido entre la espada y la pared Porque quiero a mi mujer pero ahora no sé ¿Quién te engañó? 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 ¿Quién te engañó mujer? ¿Quién te engañó mujer? ¿Quién te engañó? ¿Quién te engañó? ¿Cuál fue ese hombre que se lo llevó? De ti, de ti, de ti me ilusioné Y ahora yo no sé qué va a pasar mujer De ti, de ti, de ti, de ti, de ti me ilusioné Y ahora yo no sé qué va a pasar mujer Otra canción vieja también Pero yo no sé qué va a pasar sąd Y ahora yo no sé qué va a pasar ¡C fraternal! Yo no sé qué va a pasar De ti me on케 Y ahora yo no sé qué va a pasar Pero ella nunca tiene tiempo de estar conmigo ni un momento Carajo, otra canción vieja Ahí mismo, que hace tiempo que no la oyen ustedes Oigan como que dice esa vaina Cabeza Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver Se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver ¿Dónde estará? ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven, dile que la quiero ver Hay amigos y la ven, dile que la quiero ver Le he buscado en todas partes y no la pude encontrar Lo he buscado en todas partes y no la pude encontrar Dígame usted cantinero, si no está aquí en este bar Dígame usted cantinero, si no la ha visto llegar ¿Dónde estará? ¿A dónde estará esa mujer? Mi dulce mujer ¿Dónde estará? ¿A dónde estará esa mujer? Mi dulce mujer Ay amigos y la ven, dile que la quiero ver Ay amigos y la ven, dile que la quiero ver Ya me voy, ya me despido Ya me voy, ya me despido Embriagada de licor Y si no encuentro a esa diabla, me va a matar la presión Y si no encuentro a mi mami, me va a matar la presión ¿Dónde estará? ¿A dónde estará esa mujer? Mi dulce mujer ¿Dónde estará? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay amigos y la ven, dile que la quiero ver Ay amigos y la ven, dile que la quiero ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay amigos y la ven, dile que la quiero ver Ay amigos y la ven, dile que la quiero ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay amigos y la ven, dile que la quiero ver Ay amigos y la ven, dile que la quiero ver La feina es, amigo.